Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Después de pasar unos malos días en París, con la derrota del PSG ante Rennes en casa, y sobre todo después de ser abucheado por la afición parisina y atacado por la prensa gala, culpándolo de la derrota del Paris Saint Germain, como si fuera el único responsable, que Lionel Messi vuelve a sorreír, el GOAT argentino está feliz preparando con Argentina el amistoso que van a jugar el viernes en el Monumental contra Panamá. Atención a esta noticia bomba de última hora, una fuente deportiva muy importante y cercana, al astro argentino acaba de confirmar que Messi ya ha informado a sus compañeros del albiceleste y a su técnico Scaloni, que va a jugar en el club de subida el Barcelona la próxima temporada. La misma fuente afirma que Messi también aseguró a sus compañeros que él y el Barça están buscando fórmulas para que no haya ningún problema con el fair play de Tebas y que está dispuesto a hacer un esfuerzo económico brutal con el objetivo de cumplir su sueño, el de su familia, que es volver a su casa nuestro querido Barça. ¡Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés! No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, fuerza Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.